Hola amigos este es un nuevo capítulo de mis viajes por el mundo Hoy en mis viajes por el mundo visitaremos Estamos en Cerro Arco, bueno en la base del Cerro Arco Y ahora vamos a subir arriba Dicen que hay unas vistas espectaculares Y bueno, esperemos a ver como se va Y bueno, estoy especialmente dedicado a mis amigos cordobeses Para que vean que aquí también se hace senderismo 60 años y una vida por delante Si es que, si otros pueden porque yo Si es que Seguir ! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video